Sí pido que no se traigan asuntos de carácter político. Sabemos cuáles son los antecedentes y los vínculos de estos grupos y solo pedimos que se circunscriban al tema de la pandemia y sus necesidades. Debo decir también, aprovechando las manifestaciones y las expresiones que han dado a conocer estos grupos, que de ninguna manera se está apoyando a comerciante alguno que haya sido incumplido o que haya desacatado los decretos de alerta de riesgo máximo. Para decirlo de manera más coloquial, no hay un solo ambulante que se le vaya a apoyar con un recurso si es que este ambulante incumplió las medidas sanitarias. Desde el principio de la pandemia he informado que los mercados temporales como son Obando, Analco, Los Zapos, el Callejón John Lennon y La Fuga, así como sus homólogos como podría ser el Mercado de Variedades o el Jardín Lombardo Toledano, además de los eventos de temporada como el caso del Carmen, Paseo Bravo, además de Carmen Sendán. Todos estos eventos, así como mercados temporales, cumplieron en un 100%. Nunca se instalaron. Además de centenas de tianguistas que durante toda la temporada de riesgo de alerta máxima tampoco se han instalado. Para ellos es el apoyo. Si en este momento comienzan a cumplir otros comerciantes, como hemos empezado a detectar en la semana pasada, se generaría otro tipo de apoyos o se buscaría alguna alternativa para apoyarles. Pero en ningún caso, o sea, que quede claro, en ningún caso se apoya a alguien que haya incumplido los decretos de riesgo máximo y que, sobre todo, no se llame a separar a la sociedad y a discriminar por razón de su condición económica o de su condición social o de su condición comercial. Después de ver más casos, y una firma de la sociedad social. Ahora,